Algo sobre nosotros Un espacio de información y formación De reflexión y acción Algo sobre nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mí Nuestra comunidad ¿Qué tal amigos? Muy buen día Me da muchísimo gusto saludarte Darte la bienvenida Ay Dios mío Bueno apenas son las 10 de la mañana Y estamos con muchas novedades Comentarios que hacer Antes que nada Quiero comentar Pedir una disculpa Y agradecer las llamadas que recibimos Como varios días No puedo decir uno o dos Estuvimos fuera del aire Entonces Por cuestiones técnicas Algo pasó No lo grabamos Se fue la luz Y a partir de ahí Algo pasó Y nos quedamos Sin conexión Para el aire Estábamos totalmente Fuera de aire Y bueno pues Estuvieron trabajando Los ingenieros Y pensábamos Que ya estaba Y no estaba Hasta que finalmente Hasta que finalmente Nos avisaron Que uno de los componentes Ya estaba arreglado Y después Estábamos esperando Encontraron Que por allá Por la antena También Otro de los componentes No estaba Arreglado En fin Para que les hago Un cuento largo E incomprensible Para mí El punto es De que Si me llamó La atención Porque empecé A pedir Pues Que nos encomendaran Que encomendaran La estación Que le pusieran En sus oraciones En la familia Los 365 días Y unos Apenas Dicho eso En pocos días Creo que al día siguiente O algo así Ya estaba Uno de los componentes Listo Ahora estaban Trabajando En los demás La oración Hace Nuestro señor Obra Pero también Cuando sucede Algo así Yo te quiero Pedir de favor Ponnos en oración Porque sin duda alguna No es Porque nosotros No querramos Estar transmitiendo Es simplemente Algo está pasando Algo está pasando Y lo que resta Es Tus oraciones Muchas gracias Por quienes Rezaron Por quienes Se preocuparon Por quienes Nos llamaron Muchas Muchas gracias Estamos de vuelta Desde ayer Por la tarde Y pues Ahora sí En manos De nuestro señor Otra vez Que todo salga bien De hecho Ahorita Temprano Estaba con Sister Gloria Hablando un poquito De uno de los fusibles Donde nosotros Estamos Porque Ha habido Pues estas Sobrecargas De luz Por los aires Acondicionados Aquí En las oficinas Se nos estuvo Oyendo mucho La luz Y eso fue Parte de lo que Pasó En fin Son retos técnicos Totalmente Ajenos a nuestras manos Pero que a pesar Nosotros tratamos De continuar Tratamos de seguir Pero con tus oraciones Sin duda alguna Nos favorecen Nos ayudan Se hacen También Compañeros Nuestros En el camino Así que Gracias Por todo ello Y bueno En esta mañana También Me enteré Tenemos Tenemos Algunas Hermanitas Mercedarias Enfermitas Por otro lado No sé Si ustedes Recuerden Cuando Iniciamos Esta cenáculo Radial Con Betty Con Oscar Muchos Se hacían Acompañar Y nos traían Ellos mismos La compañía De Padre Gago Así lo conocíamos Quien nos rezamos Con él Quien nos Disfrutó De su presencia Pasaba por la oficina Nos daba su bendición Etcétera Y pues me he enterado De que Padre Ya está en brazos De Nuestro Señor Hoy Ahorita En este momento A las 10 de la mañana Están celebrando La Santa Misa Y allá En Madonna Que es la casa De los padres retirados Padres Oblatos Entonces pues Nuestras condolencias A su familia Las personas Amistades Pero también A nuestros amigos Oscar y Betty Que mucho 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 Compartieron con él Y nos hicieron El favor también De su compañía Yo sigo Pidiendo sus oraciones Y seguimos Uniéndonos También A la pena Que embarga Nuestro queridísimo Padre Alberto Marín Que obviamente No está ahorita Al aire No va a venir Hoy Ustedes saben Recientemente Él Sufrió la pérdida De su señora Madre Y también De su señor Padre Así que pues Lo mejor Que podemos hacer Lo mejor Que podemos Ofrecerles A quienes nos Ofrecen todo Pues son Nuestras oraciones También ayer Tuve la oportunidad De saludar A Padre Richard Recientemente En su parroquia Abrió Una Santa Misa Una celebración En un nuevo Horario A la Una Treinta Esta Misa Es bilingüe Así que Amigos Los que están Por el área De la parroquia De Santa Clara A la Una Treinta También Hay Misa Él Tiene A las Ocho En español Creo que A las Diez En inglés Y ahora Abrió Otra Misa A la Una Treinta Entonces Vayan Si tú Estás Muy Desveladito Y no Puedes A las Ocho Treinta Y A las Ocho Perdón Ir a la Misa Bueno Pues a la Una Treinta Es Bilingüe Estuvimos Nosotros Nos dio Gusto Ver a nuestro Amigo Luis Que nos Acompañan Este Programa De evangelizar Cantando Luis Urbina Con Su esposa Y otra Persona Una Dama Muy linda Y esforzándose En los Cantos Siempre Es gusto Ver a nuestros Hermanos Que están Sumándose Están Uniéndose A estas Actividades De nuestra Santa Iglesia Entonces A la Una Treinta Saludos Padre Richard Por cierto Le operaron Sus ojitos Todavía Está en Convalescencia Así que Saludos Sus oraciones Para Padre Richard Samur Y va a Tener pronto Su festival El 3 De septiembre Estemos Muy atentos Los festivales La mayoría Empieza Septiembre Octubre Las parroquias Tienen sus Festivales Es nuestra Manera De sumar De hacer Comunidad De ayudar Estén Ustedes Muy presentes En varios De los Festivales De la Parroquia Santa Clara He tenido El gusto De pasar Aunque sea Un ratito Y ver Los esfuerzos Que hace La comunidad A pesar De lo que Sea Entonces Creo que En 3 De septiembre Va a tener Su festival Saludos A Eddie Su Super Secretario Que Le dio Un abrazo Y ya no está Trabajando En la parroquia Bueno Le ofrecieron Otra oportunidad Y bueno Pues Que todo Sea de bendición Para ti Eddie Un saludo Desde estos Mitrófonos Por otro Lado Que más Tenía otro Anuncio Que hacerles Ya Bueno Que me acuerden El camino Me acuerden El camino Pero muchas Cosas están Pasando Lo principal Ayúdame Y manda textos A tus compadres A tu comadre A la comunidad Y diles Ya está la estación Al aire otra vez Y cuando no esté Por favor Digan Oigan Hay que rezar Algo está pasando Entonces Manda textos Manda textos Ya está la estación Al aire Ya está la 1380M Al aire Y también Hay problemitas En la aplicación Ya están Trabajando en ello Perdónenme Que yo tenga Que decir siempre Hay problemitas Acá Ay no se oye bien Allá Ay no sé Y hay gente Que me lo dice Pero Escuso decirte Que al contrario De escuchar Estas voces Que pueden desanimar Son los retos Y reconocer Que a pesar de ello Aquí estamos Haciendo el esfuerzo Sin manos Sin dinero Sin Porque Es fácil decir El ingeniero Está todo el día Y trabajando Los ingenieros Trabajan remotamente Pero de repente Nos hablaron Nos dijeron Tenemos que salir A la antena La antena Está por Pleasanton Y sorpresa Se encontraron Que algunos animales Entran No sé cómo se llaman Estos animalitos Muy simpáticos Por cierto Que bueno Hacen un desastre Y entraron por ahí Y empezaron A dañar Algunos cables Y cosas así Nos mandaron Las fotografías Y dijimos Ay naturaleza divina Bueno ok Está bien Nuestro señor sabe Y hay que arreglar eso Y bueno Todo esto se dice Fácil Pero ahora Con qué recursos Entonces Solo tus oraciones Tus oraciones Son el pilar Tus oraciones Son para nosotros La fortaleza El ánimo La gracia Porque cualquiera En cualquier momento Dices Ay sabes qué Voy a casa Tengo mucho que hacer Ahí nos vemos ¿Verdad? Es complicado La misión es complicada En la mañana Estuve platicando Con una persona Que también tiene Una ardua misión Y me dice Gloria Está complicado Sí Bienvenido a mi mundo Pero bueno Pues aquí estamos Los que queremos servir A pesar de nuestras Imperfecciones Dios las conoce Y somos imperfectos Con el deseo De ser cada día mejor Y eso es lo más Maravilloso La oportunidad Que nos da Dios ¿No? Por otro lado Tuvimos una junta Con la hermanita Lupita Misionera Josefina Ah ya me acordé Y justo ese día Que nos reunimos El sábado pasado Estaba en la sala De funerales Pues ustedes saben El sensible fallecimiento De Sister Lupita Mondragón Misionera Josefina Yo llamé A las misioneras Josefinas Cuando ella estaba Todavía pues ya En vida Pero ya realmente Bastante mal Nada más estaban esperando El momento Que nuestro señor La llamara A su presencia Ella tenía cáncer Y Ay Tenía un rostro Tan hermoso Yo Se me enchina la piel Porque cuando iba A la casa Salía ella Y me saludaba Con esa carita De paz Con esa No sé Y tantas hermanas Que yo tengo Que reconocer Poca atención Desde mi fundación Hemos tenido Para con ellas Porque de verdad A veces quiero hacer más Ya no puedo Pero hemos contado Tanto con su presencia Con su amor Con su oración Con su Aquí estamos Gloria Con lo que le pedimos Que pues que decir Son como angelitos Que Dios nos ha A través de cual Dios nos ha consolado Más de una sola vez Recuerdo en una ocasión En un evento Estaba yo tan afligida De las mil cosas Que pasan En esta misión Y en eso entra Una hermanita Misionera del Espíritu Santo Nada más la abrace Y me puse Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Con ella Y nos sentamos Estábamos allá afuera En uno de esos congresos Que además Estén pendientes Porque también Viene el Congreso De la Divina Misericordia Ya les voy a dar Información al respecto Y la procesión Etcétera Entonces Ellas han sido La procesión De Matachines También Ellas han sido Un consuelo Para nosotros Así que sigan rezando Por las hermanas religiosas Yolandita Yolandita Me estoy acordando En Jondo El día 25 Inicia el primer grupo De oración El 25 De agosto ¿Verdad Yolandita? Sí ¿Verdad? Es el primer grupo De oración En español Así que los que puedan Vámonos Vamos a apoyar Es que nosotros De verdad Debemos de ser peregrinos Y más la comunidad Hispano-Latina Y más de San Antonio Que me están escuchando Donde hay algo nuevo Que ayude Beneficia A nuestra comunidad Hispano-Latina Y deberíamos de estar Todos Porque es para beneficio No somos hermanos No estamos Ay que haya misa Ay que haya grupo De oración Ay que Y luego los abren Y nadie va Y el pobre La persona Que Dios le da Esa encomienda Que está tocando puertas Que no sabemos Cuánto tuvo que batallar Somos misioneros Por eso no quieren ser misioneros ¿No? Porque nos desanimamos Nos desalentamos Hay conflictos En el interior Ya la persona Ayer hablé por teléfono Con una persona Y me dio tanta risa Porque me dice Mire Yo no soy monedita de oro A mí no me quiere mucho Porque yo digo la verdad Pa, 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 pa Y yo estaba en el teléfono Y dije Ay, mi hijita Quisiera decirle muchas cosas Pero verdad Así somos Entonces Es ahí En la iglesia Imperfectible Que debemos de Crecer Ofrecer nuestra oración Ofrecer nuestro consuelo Nuestra compañía Nuestra transformación Para el bien De tantos más Que están atrás De nosotros Y no estar aquí Entre que tú Que yo Que esto Ay, por favor Por cierto Que estaba leyendo De San Agustín Y lo voy a leer ahorita Hablando de eso San Agustín Me acordé Porque en la liturgia De las horas Una de las lecturas Patrísticas Menciona Ese comentario Tan importante Que San Agustín Hace en relación A los salmos Déjeme ver Si lo puedo Volver a tomar Y Y es cierto Para San Agustín Tiene una frase En confesiones Aquí está Mire Dice La verdad De toda La escritura Tanto del antiguo Como del nuevo testamento Inspirada por Dios Es útil Para enseñar Según está escrito Sin embargo El libro De los salmos Como el paraíso En el que se hallan Los frutos De todos los demás O sea Libros sagrados Prorrumpe en cánticos Y al salmodiar Pone de manifiesto Sus propios frutos Junto con aquellos otros Estas palabras Son también De San Atanasio Quien añade A sí mismo A mi modo de ver Los salmos Vienen a ser Como un espejo En el que Quienes salmodian Se contemplan A sí mismos Y sus diversos Sentimientos Y con esta sensación Los recita Y es cierto Porque los salmos Son la voz Del pueblo A través de ellos Nosotros expresamos Están nuestros Nuestros sentir Nuestros miedos Nuestros sentimientos Es la voz Del pueblo Que está enfermo Que busca a Dios Que se siente esclavo Que es la voz Del pueblo Los salmos Y no nos acostumbramos A orar Con los salmos ¿No? Dice San Agustín En su libro De confesiones Cuánto lloré Escuchen ustedes Que se me enchina La piel Cuánto lloré Con tus himnos Y cánticos Conmovido Intensamente Por las voces De tu iglesia Que resonaban Dulcemente A medida Que aquellas voces Se infiltraban En mis oídos La verdad Se iba haciendo Más clara En mi interior Y me sentía Inflamado De sentimientos De piedad Y corrían Las lágrimas Que me hacían Mucho a pie Guau Cuánto lloré Conmovido Con esas voces Del pueblo Con esos himnos Y con esos cánticos Conmovido Por las voces De tu iglesia Y de tanto Escucharlas Más claridad Me daba En mi interior Y me sentía Inflamado De sentimientos De piedad Que corrían Las lágrimas Lo cual Me hacía Mucho pie Es cierto Es cierto Le tenemos Un poco De miedo A los salmos Como al antiguo Testamento O como a las sagradas Escrituras Porque no le entiendo Porque esto Porque el otro No tenemos Que entender O saber Mucho Solo creer Abrir nuestros oídos Y nuestro corazón Y dejarnos Envolver Por ese pasaje Miren El pasaje De ayer Esta mujer Que está Abajo de la mesa A la que parece Que el Señor Rechaza Esta mujer Cananea Además Estaba el padre No recuerdo Un padre Indú Franciscano Hizo Una hermosísima Reflexión Al respecto Es hermoso Ese pasaje Es bonito Es bello Es decir Me ponía en el lugar De la mujer Cananea ¿Cuántos nos hace Falta Estar ahí Abajo de la mesa Pero cuántos No lo han estado Y son tratados Así Como perros ¿No? Es fuerte Pero de esa manera Los judíos Veían A los A los A los A los caraneos Aquellos Que Que No Cumplían La ley Que no Estaban Dentro De esa De su tradición No, 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 no Pero cuánto También olvidamos A los que Por orgullo Nuestro Reciben Quizás Solo Las migajas De nuestra vida De nuestro tiempo De nuestro alimento De nuestro amor De nuestra caridad De nuestra misericordia Es un pasaje Profundo Pero hay que Dejarse Envolver Hay que Orar Y hablarle A Dios A través De la escritura Y En los salmos Como dice San Agustín Cuando lentamente Los vamos Pronunciando Vienen también Tocando Nuestro interior Clarificando Y en muchas De las ocasiones Nos identificamos Con esos sentimientos De clamor De miedo De búsqueda De amor De alegría De alabanza Reconocimiento De poder De Dios O por la enfermedad En fin Que comprende Todo el libro De los salmos Bueno pues Para San Agustín Los salmos Ocupan un lugar Muy especial Y de manera especial Te quiero hablar De los salmos Que le llaman Salmos Raduales Vamos a A platicar Hoy sobre San Agustín Bendecido Dialeti Lalis Hola Buenos días Teresita Mucha gente Prefiere no vivir En una comunidad Porque no es fácil Así es Pero justo Hoy Que vamos a hablar De estos salmos Raduales Teresita Habla de la fraternidad A partir de los salmos A la luz De las reflexiones De San Agustín Así que va a estar Interesante Dice Fray Nelson Perdón Pero es necesario Si no El mundo Nos arrastra Yolandita Nos dice Este próximo viernes Todos están invitados Al grupo de oración Nos esperamos A toda la comunidad Hispana De Jondo Texas Y sus alrededores Desde donde Nos quieran Acompañar Que Será de mucha bendición Para todos Esperamos en la capilla De nuestra parroquia La única parroquia Católica Que tenemos aquí Y que no vayamos Déjame decirte Que cuando Recorría Más seguido Un par de años Atrás Las zonas rurales De repente La gente Yo preguntaba ¿Por qué no va? Ay es que Solo la misa Es en inglés Pero es Católica Es tu iglesia Católica Hija Confía Es la gracia De Dios Pero es que Como dice Yoli Es la única parroquia Y debemos de estar En esa área De Jondo Entonces Tenemos una cita Este viernes ¿A qué horas? Chula Y mándanos un audio Yolandita Un audio Por Whatsapp Nada más que sea Lo suficientemente Nítido Haz la invitación Y si me lo mandas hoy Me da tiempo De ponerlo hoy Que esté hoy Martes y miércoles Todos Los anuncios Que ustedes quieran enviar Por favor Lunes, martes, miércoles Es cuando estamos Aquí en oficina Y los podemos poner En la programación Si me los mandan En jueves Ya no pasó Ya no pasó ¿Ok? Un pequeño Anuncio Yolita Un minuto Amigos de Jondo Y de las áreas Circunvencinas Este viernes En la parroquia Tal, a tal hora Tenemos nuestro primer grupo De oración Vengan Vengan Vamos Vamos a apoyar Vamos ¿Ok? Es que yo no soy del área Y tengo que ir Bueno, ofrécele al Señor Señor En apoyo A esta actividad Yo te ofrezco Este peregrinar Este salir ¿No? Lo ofrezco Por este grupo de oraciones Damos tus oraciones Dice Fray Nelson Medina Me escribe Teresita Que esos perritos Somos nosotros Que comemos Las migajas Del pan Que caen de la mesa Ese es el pan De vida Otro Claro Buenos días Hola Hijadita Olivia Medina Hola ¿Cómo están allá? Sé que se van a ver No he podido participar Mucho en el grupo Por favor No dejen de estarse viendo En Dallas Hijita No dejen de estar juntos ¿Ok? Juntas Y bueno Ya me dices Cómo vas tú Con aquella reflexión Del momento Que nos estuvimos reunidos Bueno Vamos a repasar Un poquito A San Agustín Me voy a ir directo Yo les trae aquí un documento Sobre lo que San Agustín Nos dice Porque en relación a los salmos Él constantemente se vio Impresionado Por esos argumentos ¿No? Por la riqueza Por la hondura doctrinal Que cubría todas las necesidades espirituales Dice este autor Para San Agustín Era como un mosaico multiforme Y variopinto Que nos presentaba Muchas unidades temáticas Bueno Vamos específicamente A hablar de esto Que son los salmos Según San Agustín Lo que llaman Los salmos graduales Y él le llama Los salmos graduales Al salmo 132 Al salmo 134 Me estoy yendo A este aspecto Como un ejemplo De la importancia Para San Agustín De los salmos Partiendo De esta bellísima Expresión Que tiene En su libro De confesiones ¿Cuántas veces? No Me Conmovió O me dejé Conmover Por esta Por esta lectura Si me dicen ¿Qué falta aquí Donde yo estoy sentada? ¿Algún premio les he de dar? ¿Hay algo que falta hoy? Aquí Donde yo estoy ¿Qué falta? Hay alguien que Me lo han dicho Cuando salgo Es que te vemos Siempre Y algo falta Hoy aquí Hoy no lo van a ver ¿Qué es? Díganme ¿Qué es? Y no porque se me haya olvidado Es que Está allá afuera Pero Adrián Se fue Y ya no tuve Cómo meterlo Mi perrito Mi mascota Está aquí abajo Eso sí está No se ve Pero aquí está ¿Qué más? Falta algo Observen bien La imagen Falta algo Que siempre me acompaña Y no solo Durante el programa Todo el día Todo el día Bien Salmos 132 133 134 Son para San Agustín Salmos graduales ¿Por qué? Porque cantan La subida A Jerusalén El salmista Llega a la meta Y se produce Un cambio Muy fuerte En la tónica De los salmos Desde ese clamor Inicial Singular Que encontramos Nosotros En el salmo 119 Vamos a clamor 119 119 Alabanzas A la ley De Dios Felices Los que se conducen Sin tacha Y siguen La enseñanza Del Señor Felices Los que atienden Sus mandatos Y le buscan De todo corazón Los que no hacen Nada malo Los que siguen El camino Del Señor Felices Con eso Empieza el salmo 119 Y luego Y luego nos vamos Al 132 Alabanza Al amor Fraternal Dios no se equivoca Mira Estamos Empezando A hablar De eso Y mira Yo amanecí Con estas noticias De Padre Gago Recordando Padre Alberto Recordando Ayer Viendo Padre Richard Hoy que me entero Que hermanitas Mercedarias Están Enfermitas Y dice uno Donde está La fraternidad Ayer Por cierto Tuve una Fíjense Ayer Tuve una charla Telefónica Con una persona Que precisamente Es fiel Asidua A la 1380M Y me hablaba Precisamente Para decirme Que pues no La escuchaba Y es Su compañía La Santa Misa La toma Desde la radio Es la Y como ella Hay muchas personas Así Este ministerio Va a aquellos Que nosotros No estamos Recordando Que no vemos En la Santa Iglesia Que ya estamos Tan olvidados De ellos Que no hay Un lugar Específico Que dice Este es de Tal personita Que no ha venido Últimamente Y son aquellas Personas mayores Que por su edad Que porque No tienen Familia No tienen Amistades Por sus Enfermedades No salen A recibir La Santa Eucaristía Pero no tienen También una Comunidad Católica Fraterna Caritativa Y misionera Que se acuerde De ellos Y esta persona Me dijo ¿Por qué Los que me Ofrecen Ayuda Dicen Mire usted Coinciden En que Son de Otras Nominaciones Y yo Soy Católica Y me pregunto ¿Dónde Está Mis hermanos Católicos? Quisiera Recibir De ellos Un gesto De caridad Un gesto Que se acuerden De mí Yo no tengo Con quien Hablar Yo no tengo Cómo salir Yo no tengo Yo Exactamente Es que si todos Ocupáramos Nuestro rol De la misión De la fraternidad Del amor Del mandamiento De todo lo que Dios nos ha enseñado No habría Un alma Sola Porque cada Quien Tendría Alguien A quien Visitar A quien Salir A quien Ayudar A quien Me explico ¿Por qué? Estamos tan Envueltos En nosotros Mismos Viéndonos A nosotros Preocupados En nosotros Que se nos Olvidan Los que no Están Ustedes dirán Bueno pues es que Como nunca vinieron No sabemos Pues yo a veces Entro a una parroquia Y digo ¿Por qué poquita gente? Y están De los alrededores Y saben Los vecinos O sea En otras palabras Pregunto Por el que no está No sé Por qué no están No están Pero simplemente Ya lo saco De mi memoria No están Punto Ya Y yo no ¿Por qué no están? Yo pregunto Por el ausente Mientras tú Solo estás Atento Al presente Por el presente Pero Y el que no está Por algo No está ¿Por qué no somos Más inquietos En eso? ¿Por qué no están? Yo así decía Oigan Y aquí Los alrededores Y saben Que la misa Es a esta hora Y los han invitado Y allá Ah bueno Es que está La familia Tal Y está Enfermito Ah Está Enfermito No Seamos Curiosos Pero buenos Curiosos En el celo Apostólico En el celo Por las almas Ahí está Ahí está El pan De vida Y no hay Quien lo coma Y cuántos Estarían dispuestos Por recibir Solo Las migajas Y los que Estamos ahí Llenándonos Saciándonos De esta vida Eterna Ni siquiera Salimos A dar Las migajas Hay mucho Por hacer Bueno Pues En estos salmos Las promesas De Dios A David Alabanza Al amor Maternal Que el Señor Les bendiga Oración De confianza A los grandes Hechos Hoy desde el 130 Al 135 Pero el 132 Al 134 Ah bueno En el 119 Péreme tantito Yo les leí ¿Qué les leí? 119 Felices Los que conducen Sin tacha Espéreme Es el otro Ese era 118 Bueno Desde ahí Nos Convoca Nos recuerda Las bienaventuranzas ¿No? Felices ¿No? Cuando estoy Angustiado Llamo al Señor Él me responde Señor Líbrame De los labios Mentirosos Y de la lengua Embustera En mi aflicción Está el Señor Y Él Me responde Pero ahora De ese De esas líneas De esa Angustia Del salmista Pero también De esa confianza El Señor Me responde Nos vamos Justamente Ahora Está El salmista En el templo En Jerusalén 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 Y nos Deja De hablar Automáticamente De en Primera Persona Ya no Habla de una Experiencia Personal Fíjense Ustedes El texto Vean Que bueno Y agradable Es que los Hermanos Vivan Unidos En el Salmo 132 Habla en Plural Habla de la Hermandad Habla de la Unidad De un Aspecto Personal En un Momento De aflicción Y con un Estado de Confianza En la Respuesta De Dios Nos traslada Ya el Templo En Jerusalén En Comunidad En Hermandad Y en Unidad Sus Un Cambio Total Jerusalén No es Solo El lugar Material Para los Israelitas Es el Valor Más Alto Para Simbolizar La Unión Sin Ruptura Con Los Hermanos O sea Una Sola Casa La Casa Del Señor Por eso Cuando Tengo Esta Bendición De ir A Israel Siempre Le digo A los Pederinos Bueno Lo Primero Que Viene A mi Mente Es Ese Canto No La Casa Del Señor Este Lugar De Murallas No Ya Estamos Ya Van No Bueno Es Es El Lugar Más Alto Que Simboliza La Hermandad La Casa Entonces Esta Es Una Realidad Que La El Estudio El Exégesis De Las Sagradas Escrituras Hasta San Agustín Han Considerado Especialmente Estos Salmos Finales Como Ese Canto De Exaltación A la Unión Fraterna Por La Fe No Es Por La Sangre No Es Por El Vecindario No Es Por Es Por La Fe Pero Que Es También El Modelo De Vida El Modelo De Vida Para Un Piadoso Israelita Como Lo Sería Para El Católico El Cristiano Católico En La Iglesia Es El Modelo De Vida Escuchen Lo Que Estoy Diciendo ¿Cuál Es El Modelo De Vida La Relación Fraterna La Hermandad Es Nuestro Modelo De Vida Lo Era Para El Israelita Piadoso Lo Debe Ser Para El Cristiano Actual En Su Iglesia Vamos Déjeme Ver Si Encuentro A ver Si Encuentro Por Aquí Me Estoy Acordando De Una Cita Falta Que La Encuentren A ver Si Estoy Con Ella Porque No Me Acuerdo Muy Me Acuerdo De Las Líneas No Me Acuerdo Muy Bien De La Cita Pero Me Acuerdo Más O Menos De Las Líneas Bueno Ahorita Lo Busco No No Acuerdo Exactamente De La Cita Pero Si Me Acuerdo De Las Líneas Que Hablan De Esto Del Israelita Piadoso Y Esa Comunión De Los Hermanos Tiene Un Solo Nombre Cuando Marchaban Peregrinos ¿Y Sabes Cual Era Jerusalén Jerusalén No Jerusalén Menciono La Palabra Mi Mente Y Mi Corazón Se Va A Esas Murallas A Esos Caminos Rocosos A Esas Montañas La Última Vez Me Caminé Sola Del Antiguo Jerusalén Donde Está El Santo Sepultro Salí Y Me Fui Caminando Hasta Que Llegué Al Hetz Manny Pasé Por Justamente Esta Capilla En Donde En Honor A La Negación De Nuestro Señor San Pedro Galicanto No Pasé Por Ahí Me Fui Caminando 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 Me Toca El Corazón Y De Ahí Regresé Otra Vez Para Regresar A Las Entradas De Las Puertas Verdad De La Antigua Jerusalén Para Me acuerdo Tomar Mi Camioncito E Irme A Donde Yo Estaba Radicando Estaba No Radicando Estaba Quedándome En La Ciudad Te Perder ¿Por Qué Lo Recuerdas? Porque Pisar Esas Tierras Quieral O No Siempre Lo He Dicho Las Piedras Te Hablan Te Envuelve Vas Ahí Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Corazón Te Impregnas Pero Lo Mismo Pasa Con La Sagrada Escritura Cuando Pones Tu Corazón Tu Mente Tu Alma Tu Amor Tu Búsqueda Te Impregnas De La Palabra De Dios Y Todo Se Convierte En Una Experiencia Para Ti Bueno Pues Estos Últimos Salmos Bueno No Son Los Últimos Pero Ya Se Está Acercando A Los Últimos Salmos Considera La Unión Fraterna De La Fe Como Ese Modelo De Vida Esa Comunión Entre Hermanos Peregrinos Que Tienen Peregrina Con Una Sola Palabra Y A Una Sola Voz Jerusalén Y ¿Sabes Cuál Es El Significado Etimiológico De La Palabra Jerusalén Visión De Paz Visión De Paz No Es La Paz Que Todos Queremos No Es La Paz Que Estamos Buscando No Es La Paz Que Le Pedimos A Dios Pues Vivamos En Paz Esa Paz Se Debería De Manifestar En La Congregación De Los Fieles En Unidad A La Casa Del Señor Que Nos Une El Señor Somos Hermanos En El Alma Hermanos De Espíritu Más Allá De La Carne Más Allá De La Sandre Y No Podemos Vernos Así Lo Que Te Aflige A A No Me Aflige Lo Que Te Hace Feliz A Mí No Me Hace Feliz Si Eres Así O Allá Me Molesta O No Me Gusta Hace Rato Me Decía La Persona Con La Que Estaba Hablando Sin Querer Ayer Hablé Con Una Persona Que Me Dijo Por Qué Hoy A la Mañana Igual Y Me Dice Por Qué Esta Persona Se Pone Celosita De Esto Debería De Llenar La Pasión Y El Celo Por Las Almas No El Celo Humano No Dije Celos Dije El Celo El Celo La Regla De Comunidad Que Tenía El Qum Ra Eh Parecía Que Su Núcleo Se Encontraba En El Interior Del Salmo 132 Donde Dice Es Como El Buen Perfume Que Corre Por La Cabeza De Los Sacerdotes Y Baja Por Su Barba Hasta El Cuello De Su Ropaje Es Como El Rocío Del Monte Mon Que Cae Sobre Los Montes De Sion Allí Es Donde El Señor Envía La Bendición De Una Larga Vida El Núcleo Del Salmo 132 Y Luego En Esos Salmos En Esas Lecturas Encontradas En Rollos El Rollo De Los Salmos Por Ahí Del siglo Décimo Primero Se Conserva Ese Texto Con Los Escenicos Los Escenios Algunos Escenicos Bueno De Ahí Que La Lectura Que Hace San Agustín Está Instrita Dentro De Esa Gran Tradición Bíblica Entonces La Asamblea De Los Fieles Israelitas Y La Comunidad De Los Primeros Cristianos Vamos A ver Cómo Lo Ve San Agustín En El Comentario 131 Que Hace San Agustín Ya Había Introducido Esto Que Él Llama Los Salmos Graduales Que Para Él Se Pone Manifiesto Especial En Lo Que Es La Vida Monástica Y Se Dice Que Podríamos Estar Tentados A Decir Que San Agustín Hace Solo Una Reflexión Cristiana Monástica A A A Partir De Estos Salmos Sin Embargo Hay Un Aspecto Muy Importante La Vida Monástica De Los Cristianos Es El Intento De Hacer Continua La Unidad En La Caridad Y En La Fe En Todos Los Israelitas De Jerusalén Por Tanto La Interpretación De Los Salmos Raduales No Es Un Juego O Un Problema Únicamente En Las Realidades Históricas Sino Para San Agustín Su Clave Está En El Libro De Hechos De Los Apóstoles Date Cuenta Y De Que Nos Habla Hechos De Los Apóstoles De Los Primer La Vida De La Iglesia Y Los Primeros Cristianos En La Iglesia Entonces Este Núcleo Del Salmo 132 Que Podríamos Pensar Que Solo Estaba Bajo El Pensamiento Monástico O La Reflexión Monástica De San Agustín Él Dice No 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 Este Es Un Problema Y Es Un Juego Histórico Que Lo Vamos A Ver Desde Hechos De Los Apóstoles Que Se Refiere A Los Primeros Cristianos Es 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 Que Estos Comentarios Y Reflexiones Que Él Hace No Se Limita Nada Más Como Un Ideal Espiritual De La Vida Cristiana Porque La Iglesia No Reduce El Mensaje De Cristo Únicamente A Su Vida Espiritual Tal Como Se Da En Hechos De Los Apóstoles La Venida Del Espíritu Santo La Resurrección De Nuestro Señor Es La Unidad De Los Corazones Es La Unidad De Los Bienes Y Es Lo Que San Agustín Contempla En Estos Salmos 132 A 134 Que Nos Constituye Y Nos Habla Desde Su Punto De Vista En La Constitución De La Fraternidad En La Caridad Así Se Construye La Fraternidad La Vida Espiritual Es Parte Es La Base Pero El Compartir El Convivir El Compartir Hasta Los Bienes Hace Constituye La Fraternidad Simplemente Recuerden Ustedes Hechos De Los Apóstoles En El Capítulo Dos Es Más Vamos Para Allá Hechos De Los Apóstoles ¿Cómo Empieza Hechos De Los Apóstoles? Fíjate Todos Estaban Asombrados A Causa De Todos Los Milagros Espéreme 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 Capítulo Dos Cuando Llegó La Fiesta Del Pentecostés Todos Los Treyentes Se Encontraban Reunidos En Un Mismo Lugar De Repente Un Gran Ruido Que Venía Del Cielo Como Un Viento Fuerte Resonó En Toda La Casa Donde Ellos Estaban En La Llegada Del Espíritu Santo Todos Reunidos Todos En Un Solo Lugar Vamos A Hechos De Los Apóstoles Capítulo Dos Dice Todos Estaban Asombrados A causa De Los Muchos Milagros Y Señales Que Eran Hechos Por Medio De Los Apóstoles Los Necesidades De Cada Uno Todos Los Días Se Reunían En El Templo Y En Las Casas Partían El Pan Y Comían Juntos Con Alegría Y Sencillez Del Corazón Alababan A Dios Y Eran Estimados Por Todos Y Cada Día El Señor Añadía A La Iglesia Los Que Iban Siendo Salvos ¿Por qué No Regresar A Estas Líneas Saben Que En Italia Hay una Comunidad Que vive Así Justamente Se Funda En Estas Líneas En Estos Tiempos No Recuerdo Cómo Se Llaman Pero Viven Así Como Está Escrito En Hechos De Los Apóstoles A Partir Del Versículo 43 Unidos Compartiendo Todo Estimándose Reuniéndose Alabando A Dios Compartían El pan Con Alegría Con Sencillez Y Alababan A Dios Alababan A Dios Es la historia De la fraternidad Que ve San Agustín Más allá De una regla Monástica No Es en esa Comunidad Es en esa Comunión Donde La antigua Jerusalén Cobra Vida Lo que Él Llamaría Después Ciudad De Dios Claro Ahora Tiene toda Lógica Pues Cómo Cómo No va a ser La ciudad De Dios Los que Comparten Como hermanos Los que Comparten Sus bienes Los que Viven Con alegría Los que Se cuidan Unos a otros Los que Comparten El pan Los que Alaban Junto A Dios Cómo Parroquia Parroquia De San Judas Parroquia Allá En Plecenton En Jondo En San Bonaventura En el No sé En el Suroeste En el Centro Constituyamos Trabajemos Trabajemos Para hacer La ciudad De Dios Nuestra Meta O para Hacer De nuestra Fe Católica Y la Vida De nuestra Iglesia Actual La ciudad De Dios Porque Conocemos Los mandamientos Conocemos Lo que Dios Quiere De nosotros Que Podamos Peregrinar Juntos A una Sola Voz La voz Del pueblo La voz De la Iglesia Jerusalén Término Que por Cierto Utilizó San Juan Pablo Segundo En un Discurso A La Habana Cuba No recuerdo En que año La voz De la Iglesia No Ciudad De Dios Que cosa Tan maravillosa Y hay un Libro De San Agustín Que así Se llama Por cierto Y que Esta Sea La Manifestación Visible De El fin De todos Los tiempos Cuando Cuando Cristo Cristo Está Todo En Todos Imagínate Salir Y decirle A tu Hermano Cristo Está En Ti Cristo Está En Ti Cristo Está En Ti Tú Que me Escuchas Cristo Está En Ti Pues Si 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 Está En Mi Pues No Se Nota Porque Estás Un Poquito Enojada No Así Me van A decir A mí Ay Gloria No Se Nota Porque Ella anda Regañando Mucho No Cristo Está En Ti No Tendrían Que Preguntarme Lo Que Le Pasó A Madre Teresa Que Una De Las Gentes Que Ella Atendía De Estos Pobres Que Recogían En La Calla A veces Algunos De Ellos Que Hasta Sus Pieles Y Esto Te Lo Digo En Serio Ya Habían Sido Comidos Por Ratas O Gusanos Etcé Y Ellas Los Recogían Los Lavaban Y Todo Alguna De Ellas Le Dijo Ahora Si Creo En Dios Porque Las Veo Ustedes Al Verlas A Ustedes Sé Que Dios Existe Pero ¿Qué Pasa En Nuestra Iglesia Hoy? Estamos Sumando O Estamos Alejando Hablamos De Cristo O Hablamos Con Cristo Queremos Enseñarle A Cristo O Nos Dejamos Transformar Por Cristo A Través De Su Amor Su Presencia Sus Enseñanzas Sus Sacrificios Su Dolor La Iglesia Resulta Que Somos Nosotros Más Jueces Que El Justo Divino Juez ¿Qué Estamos Haciendo? Bueno Pues Esta Identificación De Vida Monástica Para San Agustín Debiera Ser La Prolongación De La Comunidad De Jerusalén Como El Patrimonio En Una Tradición En Una Verdadera Leyenda Acerca De Su Origen Como Lo Señalaba En San Juan Casiano En Sus Instituciones Me Están Mandando A ver Lo Voy A leer Francisco José María Gago Descanse En paz Oblato Misionero En La Capilla A Las Ocho Y Media De Este Día Inició El Rosario En La Capilla A Las Diez De La Mañana Es El Funeral En Inmaculada Concepción En La Recepción De La Inmaculada Concepción Seguida De Un Una Recepción En El Centro Del Roto El Ministerio De La Gruta José María Gago Descanse En Paz Descanse En Paz Bien La comunidad Está Ahí Pero Está Aquí También ¿Qué Dice El Salmo 132 Leí ¿Verdad? ¿Sí? 133 Que El Señor Te Bendiga Vamos Siervos Del Señor Bendigan Al Señor Todos Ustedes Que Están En Su Templo Por Las Noches Eleven Sus Manos Al Santuario Y Bendigan Al Señor Que El Señor Creador Del Cielo Y De La Tierra Te Bendiga Desde Montes Sion Montes Sion En Este Lugar Es Donde Se Ubicó Y Está El Cenáculo Y Hay Muchas Así Enfrente Cruzas La Calle ¿Cómo Se Llama Esta Puerta Cerca De La Puerta Ya Ya Me Acuerdo Ya No Me Acuerdo Ahorita Me Acuerdo O A lo Me Acuerdo Tengo Por Ahí Una Foto De Este Lado De La Puerta Que Es La Puerta Donde Vemos Entran Muchos Judíos ¿Verdad? Entonces Bueno Pues De Este Lado Pedro Galicantu Más Adelante Esa Iglesia Que Es Llamada También De Las Naciones De Getzmane De Getzmane Bien La Carta De Diogneto Nos Describa El Verdadero Triciano Esa Carta Es Hermosa Tere Es Hermosa Esa Carta Y Y Y También Recuerda Si no me Equivoco Que Fue Estrita Como Una Carta Para Los Catequistas ¿No? Entonces Es Hermosa Dice Hasta Ahora Nosotros En San Pablo Nuestros Sacerdotes Nos Están Enseñando A Ser Comunidades Gracias A Dios Con Renueva Su Parroquia Muchas Gracias Tere Rocio Romo Hola Rocio Eso Good Efectivamente Mi café Chío Tú Si me Conoces Y Mira Que Salgo Y Son Bien Fijados Me Dicen Ahí Está Con Su Café Todo Pues Si Si Es Que Me Vine Rápido Lo Deje Aquí En La Mesa Pero En eso Adrián Se Fue Y Juanita Allá Arriba Ocupada Bueno Pues Ya Ni modo Verdad Ni modo Pero Ahí Lo Tengo Si El Café El Rico Café Chío Exactamente Muchas Gracias Ah Olivia Medina También Mi Ahijada Que Bien Me Conocen Café Si Dice Olivia Buenos Días Si Si Oli Y Si Chío Oli Es De Dallas Mira Mira Que Bien Me Conocen Si Es Cierto El Café Tiene Que Estar Ahí Siempre Tiene Que Estar Bueno Muy Bien Pues Ya Estamos Ay 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 Me Quedan Tres Minutos No Voy a Entrar A la Otra Parte Que Nos Hablaría De La Comunidad Después Del Espíritu Santo Etc También El Este Punto Tan Importante De La Resurrección De Cristo Cristo Resucitado Son Elementos Que Nos Nos Dice Que La Base Es Esa Fraternidad Hablando De La Espiritualidad Si Pero También La Venida Del Espíritu Santo Pero También El Cristo Resucitado Y Todo Esto Reflexionando Los Salmos 132 Al 134 Entonces Como Ya Estoy Terminando De Tiempo Vamos Haciendo Una Cosa Esta Segunda Parte Te La Voy A Dar El Martes O El Miércoles ¿Sale? Para Que Podamos Seguir Te Dejo De Tarea Por Favor Léelo Por Favor Piénsalo Piénsalo Son Una Bendición Para Nosotros Poder Satisfacer Nuestra Hambre Y Nuestra Sed Con El Pan De Vida Pero ¿Por Qué Dar La Migaja A Los Demás ¿Por Qué No Cumplir Con La Misión Que Ese Pan Nos Pone En El Corazón Fraternidad Hermanos Fraternidad Virgen De Guadalupe Media Guadalupe